Música 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 No hay que protegerá, te preocupes y perdure ¡Ey, no, 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 no! Que te puedo tener alguna vez en los ojos ya Quiera ser que estás como un perro en mis espaldas Al tener perdonar y si vino no, no, no Por lo que ella puede mejorar O con más claro en toda la vida Tiene un amor a tener Pero si no vamos a encontrar, ¿sabes? Young y avanzar con una mentira Ya me encuentre una vez Si no te llevas nada de vos Porque no hay tanto amor Que me llevas una niña de amor Ya me encuentre una vez Porque no hay nada de vos Por vosotros no me he dicho Si no me hagas nada de vos Si no me hagas nada de vos